Gente, tenemos nuevas noticias sobre Plants vs Zombies 3. Antes, cuando entrabas a la beta que pasamos hace algunos meses, te encontrabas con que los servidores ya habían sido bajados, y te mandaba a este mensaje y no te dejabas leer nada más. Pero ahora mismo no sale con el mensaje de que hay una nueva actualización y que vayas a obtenerla. Pero lastimosamente, el picarle a este botón te lleva a la Play Store donde dice que no hay nada. Nada más te sale un error y que intentes otra vez. Y aunque lo intentes miles de veces, no va a pasar nada. Ahora mismo no hay ninguna publicación ni comunicado oficial de alguna cuenta de Plants vs Zombies. Pero esto quiere decir que habrá una nueva actualización pronto o que podríamos probar la beta otra vez. Pues nada más gente, falta esperar a que ese botón por fin nos envíe a una nueva alfa de Plants vs Zombies 3. Pero dime tú qué opinas, ¿crees que esto nada más sea un error de Plants vs Zombies? ¿O que sí habrá algo nuevo que podremos descargar?